Punto de reunión en el infierno Ya listos los gallos, vamos a quemar los 4.20 Margen el horario, dale fuego, vámonos volando Y cuando lo sigo cambiando, al tiro los radios Siempre ando fagado, son dos mil razones que me cargo Para aportar mi rifle terciado Otra vez haremos la fiesta, vámonos para el dos Ya sé, querido, necesito que empiece el humadero Oye, Master Kush, por buen sabor Y en la plumita me sabe mejor Que no se apague, pégale un jalón Y que sea de toquilón Y que sea de toquilón El sol ya nos ha dado tres vueltas Oír las guitarras, es lo que me alegra Puede faltar todo menos hierba Tengo unos costales de la sierra Me gusta caerle para el cerco Tengo a Zanguditas, calle entre los cerros Y él siempre me cuida y la agradezco Por eso muy tranquilo nos movemos Otra vez se armó la fiesta, vámonos para el dos Ya saquen el baxecito que empiece el humadero Oye, Master Kush, por buen sabor En la plumita me sabe mejor Que no se apague, pégale un jalón Y que sea de toquilón Que sea de toquilón Y que sea de toquilón